Las siguientes empresas auspician InfoCertec TV. InfoCertec TV es auspiciado por Dicitel, empresa líder en soluciones de código abierto para la gestión empresarial. Son ideológicas, ¿no? Es una sociedad, una etapa donde el uso de las tecnologías nos permitirá ser mejores, desarrollar la calidad de vida, ¿no? Van a la promesa, esta definición en realidad va un poquito más hacia adentro, hacia el metabolismo. ¿Qué es lo que permitiría mejorar la productividad o mejorar la eficiencia o mejorar o aumentar la transparencia de los actos públicos o la participación ciudadana o la participación o construcción colaborativa de contenidos o de cualquier cosa? Digamos, en vez de tirar tecnología y el resultado de la promesa, va más adentro de la caja negra al metabolismo. Y dice, si bien se basa la sociedad del conocimiento en el uso intensivo, extensivo y estratégico de las nuevas tecnologías, agrega un segundo elemento, más importante tal vez, condición necesaria de la tecnología, pero lo más importante para el resultado es que esto se empiece a hacer en un nuevo formato, un nuevo formato, un formato más viejo que el arquero, pero como diría Castel, si no el que da de comer en Puerto Madero, si no el sociólogo catalán, hoy el tamaño de las redes, la coordinación de las redes hace posible que la red sea eficiente. Antes el modelo de red no era muy operativo y tuvimos, hasta todavía hoy lo tenemos, modelos organizacionales jerárquicos, piramidales, castas, clases, una cosa de otro tipo de organización. La topología en red, sabemos por confrontación que lo que promete en sí la red, saquemos la tecnología un segundo, la red promete una sociedad, organizaciones privadas o públicas, grupos, clubes, todo tipo de empresa o institución, en un formato más abierto, más horizontal, más ascendente en vez de ser descendente, más horizontal en vez de ser vertical, más co-construido, más emergente, en vez de esa cosa del mundo piramidal e industrial, digamos, sumamente jerárquico, donde la autoridad, el poder, la información, todo venía de arriba para abajo, uno hablaba y todos los demás escuchábamos a la misma hora. Pero en los últimos años la proporción de ventas móviles creció, pero nos faltarían varios años para dar la vuelta y decir el parque se haga más móvil que fijo, el parque en un suma la venta del día. Pero si vos metrés tres millones de máquinas de un saque en dos años móviles, me estás cambiando un montón de cosas cuantí y cualitativamente. Hoy todavía las PCs están en hogares de clase media alta y en empresas. Con tres millones de portátiles regaladas en escuelas de zonas más vulnerables, no solo me vas a cambiar en dos años, que más de la mitad del parque va a ser móvil, sino que voy a tener en escuelas y en hogares pobres, usuarios de PC, propietarios o usuarios de una PC o un dispositivo, en un muy corto plazo. Esto me adelanta la reconversión del parque viejo, del parque fijo, a un parque más móvil. Eso es lo que tiene que ser positivo, es para que ver dentro de dos años si se entregaron los tres millones de máquinas, está todo bien. La esencia de nuestra alianza como Lenovo, como fabricante, con Intel, como fabricante de nuestros procesadores, a nivel mundial y con Lowjack a nivel también internacional, para poder integrar y ofrecerle al mercado corporativo una solución. Y esa solución es esa que hablamos, la persona que tiene que viajar, que tiene que estar, incluso hasta, mal para él, 22 horas trabajando con una portátil, siempre conectado, como decía Alejandro, yendo de aeropuerto en aeropuerto y básicamente el granito de arena, como decimos con Lenovo, es sin parque. Bien, es sin parque. Y esto es un poco de cuadro, no lo voy a recorrer todo, lo pueden conquistar si quieren, me lo acerco. Lo importante de esta línea de tiempo es que en este mes Lenovo está cumpliendo los 60 millones de unidades de SIPA vendidas. Es un número que a nosotros nos llena de orgullo, pero lo más importante de eso es que, obviamente, 60 millones de SIPA vendidas en los últimos 18 años, más o menos como 14 SIPA por minuto se venden. Habla de algo más importante, que es nuestro compromiso como empresa, lo fue, lo heredamos de IBM a nivel desarrollo, y lo mantenemos con Lenovo y siempre tratamos de subir la vara, ahora les voy a contar un poco cómo. de tener esta SIPA, que es nuestra marca de Lenovo corporativas, que, como les decía, hace 18 años que está en el mercado, y que hoy podría decir, quizás de vuelta con orgullo, que es la Lenovo corporativa, con nombre propio, más conocida en ese mercado. Debe así con el Cordos Duo, Cordos Vipro, o el Cordos Quad, que también es un Cordos Vipro. Básicamente, lo que se va agregando año a año, son mayores capacidades y features de administración, y en algunos casos, en el caso de Antitef, darle más capacidades para los servicios venideros. Básicamente, bueno, arrancó en su momento con todo lo que era la tecnología, Active Management Technology, que ahora voy a entrar un poco más en detalle sobre eso, y después se fueron agregando capacidades de virtualización, esto es, de alguna manera, trabajar en el hardware, resolviendo temas propiamente, que lo resolvía antes una capa hipervisora en una máquina virtual. Es el tema de KBM. Los New Core, con gráficos integrados, permiten tener control remoto de video, mouse y teclado por hardware. Esto es, podría ver la pantalla azul del usuario, simplemente por conectarme al hardware de esa máquina. Esto antes se usaba con Waker Viewer, alguno habrá usado BNC en algún momento, y sabrá que del otro lado necesito correr el BNC server arriba de un sistema operativo. Entonces, lo que hizo fue poner esas capacidades dentro del hardware, y tener esa conexión directa sobre el hardware. Ese es el hillo más importante de KBM, que se va, digamos, que se lanzó, perdón, en abril, marzo, abril de este año, y que va a ir siendo refrescado en todas las versiones posteriores, con el AMT7, que se lanza el año que viene, y el AMT8 para el año 2016. El otro objetivo es la capacidad, yendo más al modelo móvil, la capacidad de mantener restringida, digamos, el uso de esa máquina. ¿Qué significa esto? Supónganse, un ejemplo sería un usuario, se fue de vacaciones, si yo, por precaución, puedo, después de un cierto tiempo, inhabilitar esa máquina, ¿sí? Porque no tengo noticias, no se reportó, hace rato que no se conecta a mi red, y tengo la capacidad, por un timer, desactivado, tratando que el usuario regrese a sus vacaciones y volver a activarlo. Es un tema de precaución, o un reporte de robado, que el usuario llama a la mesa de ayuda, dice, me agorra una máquina, automáticamente esa máquina se deshabilita para cualquier tráfico hacia Internet. Esos son los dos pilares fundamentales a donde apunta la tecnología Antitef, que es una de las tecnologías que conforman el Branditro. Somos Absolute, esta empresa acá, Computers Absolute, somos en Argentina, Chile y Uruguay, y nosotros vendemos la solución de software para que ese hardware funcione correctamente. O sea, ese hardware que está diseñado, esa necesidad diseñada por Lenovo, atacada por Vipro, que da toda la solución de bloqueos, robos, seguimientos, se hace con el software de Absolute Computers, que es una empresa canadiense que nosotros representamos en el Cono Sur, y nosotros lo que hacemos, además de dar toda esa capacidad de administración, que cuando hay gráficos, que los podemos hablar, son partículas ya técnicas del software, las hablamos hace poquito con ustedes, nosotros lo que hacemos es brindar a partir de nuestra solución todo el uso maximizado de lo que pone Lenovo e Intel en las manos del consumidor, tanto el corporativo como el consumidor. Administración de activos informáticos, localización de activos recupero, seguridad de datos, todos son soluciones que nosotros trabajamos desde Olivos, o desde Chile, o desde Montevideo, ahora aproximadamente en Brasil. Nosotros lo que hacemos es poner en manos del usuario la capacidad de administrar su parte, así sea en un pozo petrolero, así sea como ayer nos decían en una flota de computadoras que viajan al interior de una locomotriz, para que deje de pasar la inseguridad de eso que se va. Y ya la seguridad de lo que se va ya no es física, nosotros estamos haciendo estudios por tanto en el mundo del consumidor, el paradigma de la seguridad cambió, ya lo físico es importante, pero lo intangible también es muy importante. Hoy Alejandro contaba, ven, han perdido el celular hace dos semanas y todavía está mandando SMS para pedir números, si se le perdieran. Digo, eso es el activo que nosotros queremos salir a proteger y no es solamente la computadora, la computadora. A pesar de que nosotros somos expertos en recuperar esas cosas, salimos a proteger computadoras, tenemos acuerdos con los ISP Givers, con las fuerzas públicas, con todos, tenemos acuerdos para, cuando encontramos el hard, más allá de que ya no tenga valor, porque es una caja que a lo mejor es boa, porque la bloqueamos con un vipro, está de vuelta. Y no solamente para recuperar el hard, sino para hacer un trazo de la inseguridad. ¿Por dónde se fue? ¿Dónde estuvo el bridge? ¿Dónde está que yo tengo que atacar la nueva solución? Porque vemos el candado y la tarjeta magnética para entrar y salir con la computadora, no es suficiente. Tenemos que trabajar en el fondo de la país, que es la movilidad.